Cuando te sientas muy sola Y en tu alma ya dolor Cuando te sientas muy sola Y en tu alma ya dolor Te voy a dar un polvito El polvito del amor Te voy a dar un polvito El polvito del amor Es un polvito que te hará feliz Que con su magia volará el dolor Es un polvito que te hará feliz Que con su magia volará el dolor Es un polvito que te hará feliz Que con su magia volará el dolor Es un polvito que te hará feliz Que con su magia volará el dolor Cuando te sientas muy sola Y en tu alma ya dolor Cuando te sientas muy sola Cuando te sientas muy sola Cuando te sientas muy sola Y en tu alma ya dolor Te voy a dar un polvito El polvito que te voy a dar un polvito El polvito que te hará feliz Que con su magia volará el dolor Es un polvito que te hará feliz Que con su magia volará el dolor Es un polvito que te hará feliz Que con su magia volará el dolor Es un polvito que te hará feliz Que con su magia volará el dolor ¡Muera! ¡Cumbia!